Música Bueno, como ya tenemos las reacciones entonces ahora lo que vamos a hacer es ubicar bien las direcciones fíjense que aquí las calculamos, ¿cierto? por ejemplo, calculamos CY y nos dio menos 88 como me dio negativa CY de una vez voy a dibujar la dirección correcta quiere decir que ella no va subiendo, ¿cierto? porque nos dio negativa, sino que ella va, ¿es qué? bajando bueno, y ahí está bajando la otra entonces la otra fue AY también nos dio negativa entonces como AY nos dio negativa también la corregimos entonces la quitamos subiendo entonces ahí ya la dibujamos negativa, ¿cierto? entonces ahí ya está está bajando ¿listo? ahí entonces contraria AZ nos dio negativa AZ la habíamos dibujado hacia arriba quiere decir que no va subiendo sino que va bajando bueno, y ahí está bajando listo, ya las tenemos en las direcciones que son entonces ahora sí hay equilibrio y las vamos a trabajar de acá con los signos que ya están acá porque ya están con las direcciones correctas entonces lo siguiente que voy a hacer son los diagramas de cortante bueno, entonces hacemos los diagramas de cortante acá para después a través del de cortante sacarlos de momento entonces vamos para el plano seguimos aquí enfrentados, ¿cierto? este es el de plano ¿qué? el de plano XY, ¿cierto? entonces aquí al frente el del cortante XY entonces fíjense con qué inicia acá con el valor de qué carga 162 entonces el cortante en toda esta sección como esta carga es puntual en toda esta sección vale lo mismo 162.276 y es hacia abajo, ¿no? bueno este sería el primer valor de cortante acá, ¿no? menos 162 quiere decir que este valor es menos 162 menos 162.276 eso es entre 0 y 0.3, ¿cierto? que es esta, miren esta carga luego llega esta entonces ¿qué tengo que hacer? sumar esta o sea menos 162 más 250 eso nos da bueno, eso da 88.51 ¿cierto? da positivo y ese cortante fíjense es el que funciona desde 0.13 en adelante hasta donde encuentro la otra carga que es esta reacción, ¿no? o sea, hasta el final de la viga y ese es el diagrama del cortante en el plano XY para mi eje, ¿no? para mi eje que a la larga es una viga listo ahora vamos con el diagrama de cortante para este plano que es el plano XY, ¿no? entonces aquí escribamos plano XY entonces ahí están las cargas de ahí sacamos el diagrama de cortante entonces primero nos encontramos con esta carga, ¿cierto? 105.805 negativa entonces lo dibujo aquí bajando bueno, entonces ahí está 105.805 negativo ¿cierto? entre 0 y 0.3 ahí está entre 0 y 0.3 luego sube esta carga entonces tendremos que hacer menos 105 más 250.79 y ese será el cortante entre 0.3 y 0.7 bueno ahí está 114.98 cortante entre 0.3 y 0.7 que es este menos este más este 250 ahora a este resultado tengo que sumarle menos 320 entonces a 114.98 le sumo menos 320 y me da el cortante de 0.7 a 0.85 bueno ahí está nos da menos 175.015 negativo pues ahí lo dejo por debajo ¿no? por debajo del eje que es el cortante negativo y estos son los diagramas de cortante por plano a partir de los diagramas de cortante saco los de momento recuerde que se saca con el área ¿no? ah pero este es este es el de momento ¿no? entonces aquí están calculadas las áreas primera área 162.276 negativo por 0.3 esto me da esta área menos 48.68 segunda área 0.55 por 88.55 me da esta área 48.68 aproximadamente fíjense que si se suman las dos tiene que dar 0 la suma de las áreas igual para este plano entonces acá será el 0.3 por el 105.815 que es la carga eso me da menos 31.74 ahora la siguiente que es esta sección y que es la carga 144.98 por 0.4 entonces eso da 57.99 y la última sección este 0.15 por 175 esto nos da menos 26.252 porque estamos hacia abajo ¿cierto? si sumo las dos negativas al sumarlas me tiene que dar aproximadamente igual a la positiva y la suma de todas las áreas tiene que dar 0 listo a partir de las áreas entonces vamos a sacar los momentos acá borramos porque aquí es el diagrama de momento en newton por metro listo entonces construimos el primer diagrama empieza siempre empieza en 0 a menos que haya un momento externo pero acá vamos a empezar en 0 listo y voy a ir hasta 162.276 bueno entonces ahí está el primer momento arranco en 0.0 ¿cierto? y llegó hasta el valor de área menos 48.68 luego arranca en este y le suma esta de arriba si suma esta con esta ¿cuánto le da? 0 quiere decir que ella remata en 0 a los 0.85 que es el final del eje acá va a rematar en 0 y este va a ser mi diagrama de momento bueno y ahí está este es mi diagrama de momento fíjense que aquí uno ve el momento máximo ¿cuánto tiene el valor de momento máximo? 48.68 menos 48 no pero le voy a tomar el valor absoluto bueno listo ¿y sucede en qué en qué tramo? ¿en dónde sucede? en 0.3 en 0.3 si vamos aquí a nuestro eje 0.3 ¿quién tenemos? la polea A o sea sucede en A aquí entonces aquí vamos a colocar este es el punto A la polea A ahora miremos abajo qué pasa empezamos en 0.0 también ¿cierto? empiezo aquí en 0.0 pero a continuación ¿cuánto dibujo? esta área menos 31.74 entonces ahí está en el rank en 0 y aquí aquí no escribimos el valor el valor es menos 31.74 a los 0.3 pero fíjense que aquí al final del tramo 0.3 es que coloco este valor ahora a este valor le sumamos este valor entonces menos 31.74 más 57.99 ¿cuánto nos da? bueno y ahí está arrancamos en menos 31 sumamos el valor esta área 57.99 y el resultado nos dio ¿cuánto fue? 20 26.25 y ahora sumamos o mejor restamos menos 26 26 25 también o sea que ¿en cuánto vamos a rematar? en 0 claro tenemos que rematar en 0 ¿cierto? porque no hay ningún momento externo allá y entonces ese es el diagrama de momento una vez que se tienen los dos diagramas así ¿cierto? veo cuál es el punto más crítico recuerde que este también es el valor de A ¿cierto? ¿cuánto me dio aquí o de dónde me dio el momento más grande? también el valor absoluto de menos 31.74 entonces si yo veo los dos diagramas y los cruzo ¿cierto? el punto más cargado pues es el punto A ¿cierto? porque si usted se fija el punto B pues aquí tiene un valor de carga pero no es tan alto como este igual el valor de carga aquí tan solo es de 26 al sumar los B no están cargados el punto más cargado resulta ser A y entonces voy a decir que en A está el máximo momento ¿y cuánto es el momento máximo? entonces vamos a decir que el momento máximo es igual a la raíz cuadrada porque como estoy trabajando por planos debo sumar los momentos por Pitágoras entonces será raíz cuadrada de 48.68 al cuadrado más 31.74 al cuadrado y entonces ahí ya me resulta el valor del momento máximo ¿cuánto nos dio? ese momento máximo entonces da 58.11 Newton metro ¿listo? y a partir de este momento máximo ya puedo calcular el radio de mi eje todo esto me toca hacer todo esto que me tocó hacer acá miren fue para conocer este valor el valor del momento máximo entonces por energía de distorsión vamos a calcular el diámetro de ese eje tenemos por energía de distorsión que factor de seguridad es igual a qué al esfuerzo de fluencia sobre el esfuerzo de Don Mises ¿cierto? entonces lo primero que voy a calcular es el esfuerzo de Don Mises entonces el esfuerzo de Don Mises es igual a qué bueno ahí está la ecuación del esfuerzo de Don Mises esfuerzo en X al cuadrado más esfuerzo en Y al cuadrado menos esfuerzo en X por esfuerzo en Y más 3 veces el cortante X Y al cuadrado esto es en función de los esfuerzos ¿listo? no en función de los esfuerzos principales no tuve que ir al círculo de Moore sino directamente en función de los esfuerzos acá y entonces yo voy a decir fíjense que solo tenemos un esfuerzo normal ¿no? que ese esfuerzo normal se saca a partir de el momento aquí el esfuerzo normal será en qué dirección en dirección del eje X el eje X esta es mi sección transversal de mi eje o sea este es mi eje mire este es el plano de mi eje ¿cuál es el eje perpendicular a mi eje? o la línea perpendicular a la cara de mi eje el eje X entonces voy a hablar de los esfuerzos normales en X y esos esfuerzos normales se dan por flexión ¿no? porque cuando yo aplico estas cargas este eje se flexiona se curva y recuerde que cuando es por flexión el esfuerzo normal se calcula el momento que para eso fue que haya el momento entonces digamos aquí la ecuación esfuerzo normal esfuerzo normal igual a m c sobre i pero como se trata de un eje ¿cierto? entonces esto será el valor del momento c es el radio del eje e i es el momento de inercia de un eje recuerde que eso es pi cuartos de radio a la cuatro ¿cierto? si simplificamos ¿cómo nos queda esta ecuación? 4 m ¿cierto? porque ese 4 sube sobre pi por r a la 3 listo y si reemplazamos cuatro veces el momento el momento miremos aquí el valor que se me olvidó 58.11 entonces acá 58.11 estos son newton metro ¿no? sobre pi por el radio a la 3 obviamente el radio es lo que vamos a hallar con el radio calculamos el diámetro del eje entonces hacemos esta parte hacemos 4 por 58 lo dividimos en pi y me da un valor que ese valor es cuánto bueno 73.98 y eso sobre r a la 3 pero eso sería el esfuerzo en x ¿no? este será mi esfuerzo en x esfuerzo en y no hay repito esfuerzo en y no hay porque se trata de un eje y un eje es algo longitudinal ¿listo? entonces como no hay esfuerzo en y ¿qué hacemos ahí? pues en la ecuación nos vamos que este esfuerzo en y vale cuánto? cero y estos dos términos al reemplazar este esfuerzo en y también por cero estos dos términos se hacen cero me quedaría más tres veces el cortante x y ¿cierto? o sea que me toca hallar el cortante aquí el cortante dentro de mi eje sucede cortante debido a que a la torsión porque fíjense que acá estas dos cargas o estas cargas lo que generan es que torsión me generan un torque entonces cortante por torsión y ¿cómo se calcula el cortante por torsión? entonces recuberde que el esfuerzo cortante por torsión se calcula tc sobre j o sea el valor del torque ¿cierto? por c que para un eje viene a ser el radio y el j viene a ser pi medios ¿cierto? de radio a la cuatro igual simplificamos acá ¿cierto? y ¿qué nos queda? dos veces el torque ¿cierto? porque se sube dos veces el torque ¿sobre quién? pi por r a la tres si reemplazo esto será dos por el valor del torque el valor del torque fue el que calculamos aquí al principio mírenlo treinta y tres newton metro entonces estos treinta y tres newton metro es el torque de entrada ¿cierto? sobre pi por el radio que no lo conocemos a la tres y nuevamente operamos multiplicamos dos por treinta y tres dividimos en pi y esto nos da veintiuno y esto sobre r a la tres ¿listo? y ojo este es mi esfuerzo cortante ¿cierto? este es mi esfuerzo cortante y este es mi esfuerzo normal y ahora sí los aplico en mi ecuación entonces ¿qué digo? que el esfuerzo de don Mises es igual a qué raíz cuadrada de quién de setenta y tres punto noventa y ocho sobre r a la tres esto al cuadrado más tres veces el valor del cortante el valor el valor del cortante entonces alarguemos esto acá que será veintiuno sobre r a la tres y esto también al cuadrado ¿cierto? listo y aquí ¿qué hacemos? entonces ya nos vamos a nuestra ecuación acá ¿cierto? como nosotros en esta ecuación conocemos en el problema ¿cierto? nos dan este factor de seguridad que es tres recordémoslo aquí en el ejercicio miren aquí nos dan el factor de seguridad que es tres entonces ya tenemos el factor de seguridad nos dan el material ¿cierto? y con el material puedo sacar el esfuerzo de fluencia ¿cierto? que lo necesito para acá para reemplazar aquí el esfuerzo de fluencia y tengo ya don Mises mire entonces vamos a trabajar con esa ecuación bueno este esfuerzo de fluencia este material son trescientos setenta megapascales entonces como son trescientos setenta megapascales este factor de seguridad tres pues entonces reemplazamos directamente la ecuación entonces ¿cómo nos queda esta ecuación? o despejamos el esfuerzo de don Mises ¿no? si yo despejo aquí el esfuerzo de don Mises ¿qué me queda? que el esfuerzo de don Mises es igual a qué? al esfuerzo de fluencia sobre n ¿cierto? o sea que una vez yo puedo decir que esto esto es igual este valor entonces seleccionemos acá este valor que es el esfuerzo de don Mises coloquémoslo aquí abajo ahí es igual a trescientos setenta megapascales sobre tres listo megapascales es ¿cuánto? diez a la seis ¿cierto? diez a la seis entonces de una vez aquí colocamos por diez a la seis ¿qué? pascales pascales o sea Newton sobre metro cuadrado una vez miremos unidades que no hemos trabajado ¿no? bueno y acá fíjese que la única incógnita es R a la tres ¿cierto? o sea el radio ¿cómo hacemos para solucionar esa incógnita ahí? esa ecuación ¿cómo se soluciona? resolver los paréntesis ¿cierto? entonces empecemos bueno aquí está continuamos acá este R a la tres al elevarlo al cuadrado le queda R a la seis ¿cierto? y aquí también le queda R a la seis y como es una suma lo puedes sacar como factor común en el R a la seis pero como está en raíz cuadrada pues saldría como R a la tres finalmente lo saqué ahí uno sobre R a la tres ahora todo esto que está acá todo este radical que está aquí haciendo ¿qué? ¿qué está haciendo ahí el radical? multiplicando multiplicando a este lado pasa al otro lado ¿a qué? a dividir entonces de una vez aquí lo paso a dividir ¿cierto? lo ponemos dividiendo a esta expresión ponemos el igual en su sitio ¿cierto? aquí en frente de la raya y tomamos esto ¿cierto? y esto es uno sobre R a la tres pero una vez podemos hacer invertir ¿cierto? o para despejarse invierte R a la tres será igual a entonces ir a la raíz arriba ¿cierto? el radical arriba sobre bueno ¿y ese tres qué? esto nos queda setenta y tres punto noventa y ocho al cuadrado más tres por veintiuno al cuadrado ¿cierto? y al invertir este tres sube ¿cierto? y este trescientos setenta por diez a la seis queda abajo ¿listo? y luego tendremos que sacarle a este resultado ¿qué? raíz cúbica y raíz cúbica y ahí ya finalmente tendremos el radio el radio les dio aquí nos falta este cuadrado ¿listo? ocho punto setenta y cuatro por diez a la menos tres metros o sea que si lo llevo a milímetros realmente son ocho punto setenta y cuatro milímetros ¿no? pero este es el radio multiplicamos por dos y lo que me piden es el diámetro ¿cierto? entonces ese diámetro va aproximadamente diecisiete punto cuarenta y ocho aproximadamente dieciocho milímetros de diámetro ese debe ser el diámetro de este eje para soportar estas cargas pero ojo esto es en una condición de carga constante ¿listo? en una condición de carga constante es decir si las cargas son bajas ¿listo? o esas cargas están ahí estáticas todo el tiempo ya si las cargas son altas en una región de artrociclase o sea que da muchas revoluciones todo este cálculo no nos sirve nos sirve hallar el momento hasta acá pero lo que aquí sigue de aquí en adelante ya no se puede aplicar von Mises sino que se aplica la teoría de falla por fatiga ya no se puede aplicar ya no se puede aplicar la teoría de falla por fatiga no se puede aplicar no se puede aplicar